Física moderna 1, grado 12 de nivel pre-universitario, y en la imagen María Slodowska, conocida como Madame Curie, pionera en el estudio de la radioactividad. Enunciado, mediante el bombardeo de partículas alfa sobre el berilio, se obtuvo carbono-12 y una nueva partícula desconocida hasta entonces. Responder, inciso A, represente la reacción que tiene lugar. Inciso B, ¿qué nueva partícula se obtuvo? Y el inciso C, cite dos propiedades de la nueva partícula obtenida. Y en la solución, en el inciso A, planteamos la reacción, la partícula alfa que bombardea el berilio dando carbono-12, más la partícula nueva, que es un neutrón. El inciso B, la partícula es un neutrón que posee un gran poder de penetración. No se desvía en presencia de campos magnéticos ni eléctricos. Completar las siguientes reacciones nucleares. Número 1. Protón hidrógeno bombardeando al flúor, dando como resultado oxígeno-16, más algo. Número 2. Protón hidrógeno bombardeando al boro, dando carbono-12, más algo. Número 3. El deuterio, un isótopo del hidrógeno bombardeando al litio, dando un isótopo del litio, litio-7, más algo. Y el número 4. El fósforo radioactivo se desintegra dando silicio más algo. Y los resultados son los siguientes. En el número 1, la primera ecuación, 1 más 19, se aplica principio de conservación de la masa y de la carga. El índice superior es la masa y el inferior la carga. 1 más 19, 20. A la derecha, 16, más 4. Y de carga, 9 más 1, 10. 8 más 2, partícula alfa, el núcleo de helio. En el 2, 1 más 11, 12. A la derecha, 12. Y en la izquierda, 1 más 5, 6. Por lo tanto, son los rayos gamma, que no tienen ni carga ni masa. El 3, tenemos el deuterio, un isótopo del hidrógeno que bombardea el litio, dando litio-7, más protón-hidrógeno. 2 más 6, 8. 7 más 1, 8. Principio de conservación de la carga. 1 más 3, 4. 3 más 1, 4. Conservación de la carga. Y en el número 4, el fósforo radioactivo, la partícula es un positrón, una antipartícula. A continuación, imágenes de Madame Curie, María Slodowska. Fue la primera persona, conjuntamente con su esposo, que pudo descubrir al radio y obtenerlo. Ella acuñó el término radioactividad. Ahí vemos imágenes de ella. Nació en Varsovia, en 1867. Era polaca, pero estudió en Francia, porque se casó con Pierre Curie, profesor francés de la Universidad de París. Esa es la casa donde nació, en Varsovia. Estudió en la Universidad de París, y después se casó con Pierre Curie, cuya imagen verán a continuación. Profesor de la Universidad de París, por eso ella adoptó el nombre de Madame Curie, por el esposo. Ellos realizaron experimentos en un modesto laboratorio, donde pudieron aislar de la pechblenda la sustancia conocida como radio, y también el polonio. Ahí los vemos en su modesto laboratorio en París. Hay una película sobre la vida de ella, que se llama así, Madame Curie. Aquí está en la conferencia Solvay de 1911, celebrada en Bélgica, donde aparecen los grandes científicos de aquella época. Ella se ve señalada conversando con Poincaré. Ahí se ve Einstein, conversando con Langevin. Está Rutherford, se ve también Lawrence con William Thompson y Max Planck, una élite de científicos. Y aquí está la otra conferencia Solvay de 1927, celebrada también en Bélgica. Es la única mujer entre toda esa pléyade de científicos. Ahí está la élite del pensamiento mundial en el año 27. Los grandes de aquella época. Gracias.